que tal se van a los pistol makers, nos encontramos con esta suzuki katana 600 centímetros cúbicos y el día de hoy vamos a entender unos pequeños detalles que trae la motosecleta y bueno banda esta motocicleta trae un par de detallitos y los vamos a ir arreglando en una serie de videos que van a ir saliendo hay algunos que son fáciles, hay algunos que van a estar un poquito más difíciles tiene cuatro carburadores esta motocicleta y uno de ellos está tirando gasolina a lo loco tarda en prender en las mañanas muchísimo y trae varias cosas que vamos a ir corrigiendo pero primero vamos a empezar por lo más facilito porque miren como dice el dueño que por el modelo de motocicleta y eso pues que no lo puede conseguir, que es lo que pasa, déjenles cuento que esto es de las cosas más peligrosas que tiene esta moto la segunda sería la gasolina porque tira muchísima gasolina y se puede incendiar y la otra es de que a veces esto se queda así a todo lo que da la motocicleta y ya estuve observándola y al parecer es porque esto se mueve y jala al chicote entonces vamos a reparar esto banda, esto no puede ser, no puede traer este mando así entonces vamos a reemplazar este mando y vamos a ver que tan difícil es si será similar a una motoneta o no, yo creo que sí y vamos a tener que hacer adaptaciones ya que este mando pues es de moto de pista y el mando que le vamos a meter es de otra moto, sale entonces vamos a retirarlo y vamos a ver que colores de cables trae y que hace cada cable bueno banda pues por principio de cuentas, la parte de aquí abajo tiene un par de tornillos aquí a esta altura más o menos, aquí está uno ahora es que está bien durísimo este mando pues no se lo cambiaban porque pensaba el dueño de que que pues por el modelo y eso luego es difícil encontrar las piezas pero pues yo le dije que le podíamos adaptar uno de otra motocicleta el cual no se moviera porque está súper peligroso que haga eso porque ya me tocó banda que el otro día le fue a usar la vuelta y se quedó acelerado en todo así, pinche ruidazo imagínate estas máquinas tienen un montón de poder y y qué pasa que hace un montón de ruido entonces este, sí, sí es peligroso imagínate que te agarre cruzando un semáforo y que se te acelere a toda la motocicleta entonces por eso le di número uno de prioridad a este mando ya que no es la gran cosa de arreglar de esta motocicleta sí es muy peligroso y se puede accidentar entonces ya retiré uno de los tornillos el otro tornillo al parecer es este para retirar el chicote ok, vamos a retirar este y me parece que hace falta otro pero ya con este ya ahorita lo voy a buscar banda, lo voy a quitar y les voy a enseñar ya cuando lo haya retirado el mando ok banda ya le quitamos los tornillos y retiramos esta tapa de enfrente lo que vamos a hacer es que vamos a jalar este chicote hacia allá y el puño hacia acá también le vamos a cambiar estos puños porque miren nada más como lo trae el dueño bien feo te van a meter unos susuritos para que vaya motivándose a arreglarla y le vaya quedando chida vamos a limpiar todo este aceite porque esto está muy mal ahora lo que voy a determinar aquí ya que estos mandos son universales es la distancia de lo que viene siendo el puño nuevo que le vamos a meter porque no es igual que el otro entonces necesitamos hacer una perforación aquí como pueden observar en el mando nuevo déjenlo pongo acá aquí tiene lo que viene siendo como un tubito que es donde atora aquí tenemos que hacerle una perforación entonces como voy a saber donde hacer mi perforación van a colocar el mando donde lo quieren y luego van a presionar con las dos manos y van a hacer esto ok para que cree una marca la marca me la hizo aquí abajo aquí en la parte de aquí abajo entonces ahorita me va a crear una marca le voy a hacer así varias veces y me va a crear una marca donde ya sé que ahí le puedo hacer en cualquiera de esos puntos la perforación y luego con el taladro le van a hacer un hoyito para que ya se agarre de ahí el mando ok porque muchas veces les queda más para arriba o más para abajo entonces es un tip banda sale entonces lo ponen así como sándwich y lo mueven de lado a lado pues ya hice la marca banda ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de aceite aquí donde vamos a hacer el orificio eso es para que no se acabe en el filo eso lo estuve leyendo en los comentarios varia banda me dijo no que ponle aceite a las brocas que para que no se te acabe el filo ya lo hemos hecho últimamente y funciona de maravilla para que vean que si leo los comentarios pues vamos a empezar a perforar primero le van a meter una broca delgadita y luego más gruesa y más gruesa para que no se vayan a pasar banda ahorita estamos metiendo una delgadita ahora voy a cambiar una broca un poquito más gruesa y voy a ir midiendo el mando que vaya quedando entonces ya tengo la perforación ahí ahora vamos a meter esta vamos a apretar un poquito más ok ahora voy a traer el mando y lo que voy a hacer es de que vamos a presentar y ver si ya queda o ocupa más al parecer ocupa un poquito más si una cosita de más entonces le vamos a cambiar a otra broca un poquito más grande y así hasta que le encuentremos la correcta la que se sienta bien porque si se pasan y empiezan con la grande ya luego ya no va a haber solución y van a tener que comprar el pinche tubo o girarlo porque ya esto ya quedaría guango bueno pues ahí está ya quedó ahí en posición ahora vamos a medir esto y queda perfectamente bien bueno banda pues ya es tiempo de que empecemos a poner esto yo noto que el chicote está un poco forzado de esta manera entonces yo lo voy a reubicar voy a meter por aquí y lo vamos a sacar porque puede ser que cuando giren hacia allá el volante pues se tuerza y estire el chicote entonces mejor lo vamos a reubicar en una posición más cómoda entonces lo que voy a hacer ahorita es de que voy a introducir esto aquí esperando que le quede banda porque no sabemos si le va a quedar estoy haciendo un experimento que espero que a muchos les ayude aquí como pueden observar ya metí lo que viene siendo el chicote que está bien pero aquí no me coincide nada más esto esto que está aquí si pueden ver que necesitamos un tornillo un poquito más largo pero eso es lo de menos entonces ahora vamos a introducir lo que viene siendo el puño y lo vamos a insertar aquí en el chicote ok bandita entonces ya le vamos a poner estos puños que están muy chiditos son azules estos los pueden adquirir aquí con nosotros aquí vamos a poner los números en la descripción 47197383 pues tal como si lo mencioné mal aquí va a salir miren chequile nada más están muy muy bonitos entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a deslizar este puño y vamos a insertar lo que viene siendo el chicote que sería la parte más difícil de hacer esto ok ya está insertado el chicote ahora van a girar esto un poco y vamos a empezar a acomodar todo esto así y ahora vamos a pasar esto por arriba listo ahí está bandita vieron es un poquito de práctica y técnica pero ahí está nada imposible banda entonces vamos a empezar a mover esto a que quede firme bien que se sienta chido ok vamos a ver ahora vamos a buscar voy a estarlo moviendo así hasta que encuentre el orificio que perforamos ya para que quede en posición bandita sale y ahorita voy a checar el aspecto de esto del chicote porque lo siento un poco mal todavía la ubicación lo siento que como que está incómodo entonces lo va a seguir buscando igual a lo mejor lo tengo lo voy a pasar por enfrente no sé pero hay que buscar la manera más cómoda de que esté ese chicote para que ya no se vuelva a acelerar de esa manera ok banda aquí tuvimos un contratiempo y es de que le montamos el mando y la moto se quedaba acelerada como a la mitad y eso es porque pues ahorita estamos haciendo modificaciones esto que estaban viendo aquí topa aquí tenía un topecito de plástico y entonces la moto tú le soltabas el acelerador y se quedaba ahí atorado entonces con el dremel le desbastamos o con una broca o algo y ya queda libre ya sube y baja bien y ya lo comprobamos y ya nos acelera entonces ahorita lo que vamos a hacer es de que le vamos a meter el chicote y lo vamos a poner aquí en lo que viene siendo el puño ahora vamos a introducirlo aquí esta banda y lo metemos aquí y ahorita ya ya quedó esto en posición quedó chido y ya vieron la perforación que le tuvimos que hacer abajo para que se sujetara y quedara firme entonces vamos a echarla a andar subele la pata allá ok ahí está banda ya está lo más difícil ahora lo que tienen que hacer banda ahorita ya vamos a acomodar ya todo lo demás tienen que anotar vamos a quitar esto de nuevo tienen que anotar todos los colores de los cables aquí vemos que para alquiler tiene un negro con blanco un verde y para el botón de marcha vamos a ver porque ni alcanzo a ver listo para el botón de marcha tiene lo que viene siendo un amarillo con rojo y un 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 al parecer es negro pero de todos modos van a anotar todos los colores porque tiene también luces lo que viene siendo el botón de la marcha y este es de aquí le van a anotar todo en una libreta para ahorita montárselo al nuevo mando porque el nuevo mando pues trae otros colores entonces vamos a ir haciendo botón por botón y creo yo el más fácil es el del killer ok ahora aquí tenemos el mando viejo ya que quedó esto fijo ahora aquí tenemos el mando viejo con el switch cerrado van a cortar cable por cable van a traten de nunca cortar un montón de cables a la vez porque les puede ser corto ok aquí tenemos esto lo vamos a ventar por allá eso ya no sirve está bien horrible este mando viejo y les van a quedar dos cables que son los de el apagado entonces estos cables los van a pelar y los van a unir con estos cables que los vamos a decir entonces ya vieron banda todo lo que hemos aprendido motonetas nos sirve cualquier tipo de motocicletas y esto pues es básico ok entonces aquí nosotros ya notamos los cables y las funciones y vimos que el cable negro con blanco que vendría siendo este y este verde son los del killer entonces estos dos los vamos a conectar con estos dos ok no importa si los ponen así o al revés pero el chiste es nada más que sean estos dos entonces vamos a proceder a conectar esos y ya con eso ya tendremos lo que viene siendo la función del killer ya estamos cerrando aquí las conexiones del killer que es yo creo el más fácil de estos de conectar y este aquí olvídense de los colores van aquí vale madre los colores porque estos colores son para itálica y para FT y la chingada entonces olvídense de eso aquí nada más son funciones va entonces ahí está ahora vamos a ponerle termofil este lo pueden adquirir en las refaccionarias de carros de motos y en las terren venden unos que son más mamalones que son de colores nada más que están bien caros como 70 pesos el paquetito y ya les va a quedar así muy chingón muy estéticamente perdón va listo banda ahora nos sobran los otros dos cables que vienen siendo los de la marcha esos tienen que cortar igual uno por uno vamos a cortar primero este y acuérdense que es muy importante que tengan el switch cerrado por si llegan a cortar dos de un trancazo no se acuerden pues no haga corto sobres listo banda ya está el otro pedazo de mando fuera entonces te vamos a pelar un poquito aquí para sacar un poquito más los cables y poder realizar nuestras conexiones ok banda nos quedan estos dos cables que estos son los de ignición los que dan marcha y los vamos a conectar con estos dos cables que están aquí en este negro le vamos a mandar corriente hacia adentro y en este va a salir hacia la marcha y en este también pasa exactamente lo mismo uno va hacia la marcha y el otro es el que trae corriente vamos a identificar cual de estos dos trae corriente de ignición ok aquí tenemos nuestro caimán lo voy a conectar a cualquier tornillo del chasis para que tenga tierra y cualquier cosa que toque yo con corriente va a encender entonces lo que voy a hacer es de que voy a probar primero este cable a lo mejor y abro switch no pasa nada entonces este cable no es ahora pruebo este y ese si enciende eso quiere decir que este es mi corriente esa corriente que es este cable que está aquí es como amarillo con blanco al parecer ese lo voy a conectar con este negro y este rojo no es cierto amarillo con rojo lo voy a conectar con este amarillo con línea verde ya que cerramos conexiones vamos a ubicar esto en algún lado que se sienta cómodo y ahorita le di la vuelta así nada más para conectar y que quedara estéticamente chido vale ahora vamos a encintar todo esto para que no quede así ahora todo el cable restante lo vamos a tratar de meter aquí atrás de esta máscara de Jason y aquí le vamos a encintar tanto de este lado como de este lado porque está muy mal entonces vamos a echarle poquita sienta aquí ok banda pues ya vamos a echar a andar esta moto ahora la vamos a apagar y ahí está banda ya quedó chido y funcionando y con su puño nuevo le vamos a instalar el del lado izquierdo ahora le voy a aplicar un poquito de aflojar todo esto cuando se seca se hace duro y pega bien con el mando no vayan a pensar que van a andar patinándose eso nada más para que se meta y ya cuando se seca queda duro ya no se mueve pero para nada para quitarles una bronca entonces vamos a introducirlo así hasta que entre todo ok banda pues ya quedaron los puños bien chingones miren nada más tarán y de este lado también tarán porque no traían las pinches porquerías por ahí donde están las porquerías que traían pasadas y es nada más es que esta moto la acabo de comprar mi canal y pues miren nada más que pinches chingaderas traía con flamas y luego todos madreados de las orillas estaban todos bien mal y aparte pues ya ven que se movía todo el mando y ahorita ya quedó súper fijo y eso es porque le perforamos le hicimos un pequeño hoyito ya vieron que ya allá quedó bien ya no se mueve ya le sirve su botón de killer de la marcha y tenemos aquí el botón de las luces que es muy importante ese a lo mejor lo vamos a arreglar porque quita las luces de momento si abrimos el switch están controladas por esto aquí se apagan y ahí se prenden se apagan y se prenden entonces no debería de estar así debería de la luz mandarla de aquí al mando a este mando y este no sería para altas y para bajas pero pues no sé qué chingados quisieron hacer entonces vamos a checarlos miren se prenden que están más o menos padres no te voy a decir que no esta moto la quisieron hacer estilo street fighter y ahorita lo estamos arreglando también que lo estamos arreglando wey pues el chicote que rompiste el pinche chicote que ahorita le estábamos tratando es que estaba guango ya de por si vea wey esta manija la traía como a la mitad no la neta yo lo rompí ah la neta lo rompió estaba como como a la mitad de esta madre y me dice mi canal que le iba a poner un ajustador para que tensara bien y que pasa que el chicote ya estaba a punto de romperse y resulta que ahorita haciendo el intento ching se acabó de romper estaba lleno por un hilo yo creo y ahorita ya se destapó aquí abajo ahí está el alternador la cadena y todo y ahorita mi canal está cambiando el pinche chicote y esperemos si quiere pues cámara banda nosotros somos amigos de chau chau muerto viedos ¡Gracias!